Para mí es un gran desafío personal, me convocaron de la provincia para ocupar este cargo que es la delegación del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba. Concretamente la misión va a ser trabajar fuertemente en el área de violencia familiar y de género, también en el patronato liberado y bueno, un poco la cuestión es una visión desde lo profesional, desde lo técnico, un desafío muy personal. Y la verdad, agradecer la confianza porque uno pertenece a otro partido político y que se haya dado esta apertura, esta amplitud, es algo muy loable para poder aportar a una temática que nos atraviesa todo, que es algo del ser humano básicamente. ¿Cómo tú es socialista en el gobierno? ¿Cómo? ¿Qué conoce del área donde se llega? Bueno, sé que violencia familiar estamos trabajando ahí en el viejo hospital, que el área necesita tal vez una mayor visibilización, tenemos una serie de objetivos así a corto plazo ya muy marcados de lo que tenemos que trabajar, articular muy fuerte obviamente con el Poder Judicial, con todos los estamentos, se está participando de la red municipal también de violencia familiar y de género que abarca a todos los municipios de la provincia, de la parte nuestra, del sur de Córdoba. Y bueno, a través de ese trabajo de coordinar, articular, ordenar el área, es un poco la primer misión. Y después, bueno, estar a la altura de circunstancia en una temática tan sensible como decía, que es la violencia familiar y que lamentablemente, bueno, está en boga y va a estarlo porque, bueno, es parte de las problemáticas del ser humano y hay que trabajarlo desde ese lugar, ¿no? Es una de las problemáticas, como usted dice, más preocupantes. ¿Cuál es lo que se va a avanzar puntualmente como para tratar de reducir los casos de violencia? Bueno, yo creo que los casos de violencia siempre son muy complejos, ¿no? Uno puede tomar todas las medidas preventivas que pueda avanzar. Yo creo que los procesos educativos, culturales, van generando cambios. Toda esta cuestión muy linda que se está dando en el país de los avances del derecho de la mujer va a ir generando tal vez una potenciación de esta situación por el empoderamiento que tienen las mujeres hoy en una sociedad que cambia constantemente y vertiginosamente, además de una situación de crisis económica que genera también tensión en el seno familiar porque la verdad que es un componente más de la violencia, ¿no? Creo que desde el Estado hay que poner todas las herramientas posibles para poder neutralizar lo más que se pueda esa situación. Y eso significa trabajar en los protocolos que tenemos, en los oficios de contratación, en las partes que el Ministerio tiene como función y obviamente trabajar muy fuerte con el Poder Judicial que le ha encargado. ¿Cómo se sucede en el gobierno, Gustavo? Bueno, yo eso, Marcelo, diría la pregunta, ¿por qué no? No, yo la verdad que esto lo asumo de manera personal, es una decisión mía, no orgánica del partido, lo aclaro para que no haya dudas al respecto. No dejo de ser afiliado al Partido Socialista, que eso habla también de la apertura en la convocatoria. Así que la verdad que, bueno, si uno puede aportar en políticas públicas como estas, uno se siente muy contento porque han pensado en uno, uno no es lejano a la estructura que tiene el gobierno de la provincia y que podrían haber buscado otro profesional.